Recientemente he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver Al amanecer vemos quien solemos ser, somos frío y tristeza ya nada es igual como soleamos antes Las palabras que no podemos ya adorar, nos dará a entender como toda esta historia algún día terminará Por un minuto quiero, ya no pensar igual, pues bien logras estar así Tu ánimo elevado, es como debe estar, por ello ya le debo vivir Algo que me debo vivir, por ti, mamen, he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver Al anochecer, cuando mi mente juega mal, me cargo en la imagen de que algún día te veré con alguien más Pero hay que seguir, pretendiendo estar bien, alguien sabe que puedo decirte que tu amigo yo necesito ser Por un minuto quiero, ya no pensar igual, pues bien no me haces nada así Tu ánimo elevado, es como debe estar, por ello ya le debo vivir Algo que me debo vivir, por ti, mamen, he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver Ya me voy, me voy, ya me voy Ya me voy Gracias, bebé, te he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver Aunque esto no me agrade, tienes que ir y te has que por él, sé que feliz te va a ser Por un minuto quiero, ya no pensar igual, pues bien no me haces nada así Tu ánimo elevado, es como debe estar, por ello ya le debo vivir Algo que me debo vivir, últimamente he pensado que yo feliz te quiero ver, que yo feliz te quiero ver Ya me voy, me voy, ya me voy 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 ¡Gracias!